¿Qué es eso? No sé, no sé Ya me dio miedo Vete tu cel, tu cel Ve por él, ve por él ¿Qué es eso? Ve por tu cel, graba más chido ¿Qué será papi? Ya me dio miedo Si nos molimos todos ¿Qué manches? ¿Qué es? ¿Es un cohete? No sé No quiero, me da miedo No puedo mirar mi cohete No pasa nada, hijo, no pasa nada ¿Y si cae? No cae, no cae No pasa nada Hola Ya nos están siguiendo ¿Qué es esto? No quiero, ¿por qué? Vamos a morir